Lencho Córdoba pide 24 mil millones de pesos, así su soberbia ante la Cámara de Diputados. Yo soy Alberto Muz de Legión Vanguardia y les invito a suscribirse al canal, darle like y compartirlo. ¡Suscríbete al canal! 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 con postura a todas y todos, para que pueda culminar con su exposición el diputado Gerardo Fernández Noroña. Continúe, diputado, por favor. Paniaguados, no sean masoquistas, les toca la semana entrante. Tengan paciencia. La semana que entra los atiendo, toda la semana. No mames, cabrón. Es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón. Que a ver, güey, había un no mames. No te voy a mentir. Te lo voy a decir como hablaba ese cabrón. Yo, jefe granación chichimenca, vengo guanajuato. Yo decirte a ti, diputados, para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. No mames, cabrón. Cuando te estoy diciendo esto, no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames. Vio mucho llanero solitario con eso de toro, cabrón, no mames. Son las expresiones de este hombre que debería renunciar por esa actitud racista, clasista, majadera, infame, inaceptable para un funcionario de la República. Es de una desvergüenza inaudita, de una arrogancia absoluta y de una provocación inaceptable. Por eso he pedido juicio político contra Lorenzo Córdoba. Concluya, diputado. Concluyo, debe ser muy duro no llenar las expectativas, debe ser muy duro. Larga vida, Arnaldo Córdoba. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Como ven, mexicanos y mexicanas, hasta se paró aplaudiendo a Noroña, que es cinismo de este personaje de Lencho Córdoba. Pero vimos y apreciamos en el video el nerviosismo, la preocupación, el miedo que tiene Lencho, porque Noroña lo exhibió como es la sanguijuela que vive del erario, la cual está acostumbrado a tener privilegios exorbitantes, coludido con obviamente con los partidos neoliberales que antes regían al país. Recordemos, mexicanos, que Lorenzo Córdoba presentó un amparo para que sus percepciones salariales no fueran reducidas y, en consecuencia, no esté sujeto a las medidas de austeridad implementadas y aceptadas por todos los servidores públicos, que fueron de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Incluido el mismo presidente de la República, fue el primero que puso el ejemplo al bajarse su sueldo. Con ello, Córdoba parece dar muestras de falta de sensibilidad y solidaridad social en un momento de ajuste financiero, en el que se aspira a que las instituciones del Estado hagan más, pero con menos. Eso sí, y por si fuera poco, de acuerdo con los consejeros, al aprobarse esa reducción, según se vulnera la autonomía e independencia del instituto. ¿Cómo la ven? Mexicanos y mexicanas, ya vimos de qué lado, ahora sí que el más calehuana, los consejeros del INE quieren recursos y de ahí se justifican que sus grandes salarios, entiendo que ellos se ponen, ahora sí que se exponen, que para que no puedan tener, no puedan ser coludidos en actos de corrupción. Realmente que están muy mal. Realmente recordemos que no, ahora sí que el emplearse dentro de lo que es el gobierno federal, estatal, lo que es gobierno, no es para hacerse ricos. Ya lo dijo el presidente y lo dejó muy claro, si quieres hacerte rico, vente a la iniciativa privada. Realmente debe ser un honor servir al Estado, a la población, a la ciudadanía, que realmente esos funcionarios deben ser públicos, trabajar por la ciudadanía, y no para ellos mismos y sus familiares. Lencho Córdoba, Ciro Murayama, consejeros y demás, solamente vienen aquí a entrar al Instituto Nacional Electoral para hacerse millonarios. Esa es la realidad, y por eso están desesperados de su presupuesto. Y mexicanos, yo estoy de acuerdo de lo que dice el diputado Noroña, juicio político a Lencho Córdoba, y que lo saquen del INE. Y recuerden mexicanos, que mi canal Legión Vanguardia tiene el único objetivo de proporcionar a cada uno de ustedes la noticia sin tabúes. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!